hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a calcular ángulos mira todo el despliegue de triángulos que tenemos la cuestión es que claro cuando vos haces la suma de tres ángulos interiores de un triángulo te tiene que dar 180 vamos al primero por ejemplo x más 68 grados más 55 grados te tiene que dar 180 grados bueno sumemos 68 con 55 pero cuánto nos da 58 68 con 55 a ver 68 más 55 que esto da 123 grados sea x más 123 grados es igual a 180 grados bueno pasemos el 123 restando y ahí tendremos el valor de x 180 restado 23 123 perdón restado 123 estoy haciendo cualquier cosa 57 grados bueno 57 grados tiene que tener x para que las tres ángulos sumados nos den 180 grados bueno vamos a empezar a hacer un poquito de espacio porque tengo el pizarrón muy cargado no voy borrando este ahí te lo vamos a borrar vamos con el que sigue a ver acá tenés fíjate 40 grados más 3x más 4x son 40 grados grados más 3x más 4x todo esto tiene que dar 180 grados verdad en la suma de los tres ángulos internos tiene que dar 180 grados bueno 3x y 4x queda 7x y pasemos el 40 grados restado el otro miembro bueno 180 menos 40 es 140 y aprovechemos de pasar el 7 dividiendo y ahí apareció el valor de x bueno 140 dividido 7 es una muy sencilla muy sencilla pero igual este para mí nada de sencillo de 20 bueno sabiendo que el ángulo es 20 x perdón que x es 20 podemos hallar los ángulos porque fijate que este ángulo es 3 por x o sea 3 por 20 que da 60 no y este es 4 por 20 4x no 4 por 20 80 y ahora si tenemos estos tres ángulos que sumado nos da 180 grados no bueno 80 grados 40 y 60 4x y 3x ahí tenemos el segundo desafío resuelto y borremos y hacemos espacio vamos acá la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 o sea x más 55 grados más 50 grados me tiene que dar 180 por comodidad directamente voy a pasar restando 55 y 50 grados y vamos a la cuenta a ver cuánto de x es 180 restado 55 y restado 50 esto me da 75 grados x es 75 grados y no hay más nada que discutir porque no hay nada para calcular bueno qué pasa con los triángulos rectángulos vamos a ir borrando lo que hacemos qué pasa con los triángulos rectángulos triángulos rectángulos un ángulo 90 grados o sea que estos dos tienen que dar 90 sumados porque 90 90 180 o sea que x más 40 me tiene que dar 90 grados porque 90 grados más los 90 grados del ángulo recto son los 180 y acá sacamos 40 restando y 90 menos 40 nos da 50 grados que es el valor del ángulo x de este triángulo bueno vamos avanzando despacito pero lo vamos sacando qué pasa cuando un triángulo es isósceles cuando un triángulo es isósceles tiene dos lados iguales es porque tiene dos ángulos iguales o sea acá hay x y acá hay x entonces si yo sumo los tres ángulos tengo 76 grados más x más x son más 2 x y esto me tiene que dar 180 grados entonces 2 x es 180 grados restado 76 bueno hagamos cuenta 180 le voy a restar 76 esto me da 76 ricardo esto me da 104 grados 2x da 104 grados claro el 2 pasa dividiendo entonces 104 grados dividido por 2 lo divido y me da la mitad que es este para 104 hice cualquiera dividido 2 ahora sí 52 grados es x o sea que este triángulo tiene 52 grados aquí y 52 grados aquí bueno sigamos con otros vamos con el que sigue y voy borrando los que hago porque si no vamos a hacer lío acá mira este que fácil los tres ángulos tienen que dar 180 sumados x más 20 grados más 20 grados tiene que dar 180 bueno esto da 40 y ese 40 lo pasas restando el otro miembro te quedó 180 menos 40 cuando te queda 140 grados 140 grados es lo que mide este ángulo x en ese triángulo bueno sigamos 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 yo voy borrando porque si no me voy a confundir con lo que estamos haciendo sigamos acá para antes de hallar aquí vamos a hallar este ángulo dale el nombre que quieras a le voy a por llamar a porque porque 30 más a más 50 tiene que dar 180 30 más a más 50 me tiene que dar 180 la suma de los tres ángulos internos bueno 30 y 50 son 80 que pasa restando el otro miembro o sea que nos queda 180 menos 80 bueno 180 menos 80 es 100 100 grados es a bueno a vale 100 grados y 80 180 bueno cuánto vale este fijate que esto es un ángulo llano o sea que la suma de todos ambos a 180 quiere decir que a más x tiene que que darme 180 grados entonces x es 180 grados restado 100 y x te va a dar 80 grados 80 grados hay acá bueno ahí se lo fue otro de los de los ejercicios sigamos sigamos porque tenemos todavía un largo camino por recorrer acá tenés 2x y 2x más 56 tiene que dar de 180 entonces pongamos 2x más 2x cuánto da bueno pongámoslo 2x más 2x más 56 igual a 180 bueno esto por supuesto que suma 4x y el 56 lo podemos pasar restando al otro miembro son 180 menos 56 y hagamos cuenta 180 menos 56 y esto me da 124 o sea que 4x es 124 grados y x va a ser 124 dividido 4 bueno 124 lo divido por 4 y me da 31 grados bueno entonces claro 2x lo multiplicó por 2 a 31 lo multiplicó por 2 y cada uno de estos ángulos mide 62 grados este 62 y este 62 grados y se nos fue otro de los ejemplos lo borro lo borro de nuevo un ángulo recto acá el ángulo recto es 90 grados o sea que estos dos sumados tienen que dar 90 para que 90 de 180 o sea 2x más x tiene que dar 90 grados y esto es 3x y tiene que dar 90 grados o sea que 90 grados lo dividimos por 3 y cuánto le da 30 grados bueno que equivale 30 grados o sea que acá tenés 30 grados y acá tenés 2 por 30 grados 60 grados en este triángulo bueno ya van quedando un poquito se vamos con con este 75 más 75 más x tiene que dar 180 grados bueno 75 grados más 75 grados más x me tiene que dar 180 quiere decir que x es 180 grados menos 75 grados menos 75 grados bueno hagámoslo a ver 180 menos 75 y 75 y menos 75 me da 30 grados 30 grados media x este ángulo entonces es de 30 grados y vamos al último mira ya directamente 20 más 20 más x 20 más 20 y más x me tiene que dar 180 grados bueno 20 más 20 40 que pasa restando o sea que 180 grados menos 40 grados y eso cuánto es eso es 140 grados es lo que mide x e acá hay 140 grados bueno gente linda pero ha sido claro dudas preguntas consultas me la mandas al whatsapp y como siempre nos vemos en el próximo vídeo chao chao y